Muy buen día con todos, hoy paso a los dos últimos tópicos que se tocan en esta clase. Ya, una vez visto cómo se hacen líneas, puntos y demás funciones en la aplicación, y a su vez la inicialización de las medidas que deseamos, pasamos al uso de estas funciones en el código. Entonces, supongamos que tenemos una línea o que usamos una línea mediante bloque de comando más sencillo, que es el line. ¿Listo? ¿Qué se hace con este bloque? Pues es algo muy sencillo. Le dan clic en el input, que es el de acá. Le dan clic y existe la posibilidad de que hagan uso de este bloque de comandos de dos modos distintos. Uno es donde dice set one line. Y la segunda es donde está set multiple lines. Lo único malo de este bloque de comando, es que te obliga a que hagas nuevas líneas. ¿De qué hablo con esto? Es que simplemente cuando le das un set one line, haces una nueva línea de este mod. Y no vale que uses una línea hecha con antelación en la aplicación. Lo mismo sucede con set multiple lines. Entonces, supongamos que tenemos esta, esta y esta. A que hagas uso de líneas hechas con antelación en la aplicación, hagan uso del bloque de comandos geo. ¿Listo? Este bloque hace exactamente lo mismo. Almacena datos muy comunes, solo que no tan específicos como el line, que solo almacena líneas. Sino que también vale que almacenes cosas un tanto más globales, como es el caso de los puntos, las líneas, divisiones y demás. Entonces, en este hace exactamente lo mismo. Se hace exactamente lo mismo. Se le pone un set one o un set multiple a conveniencia. Y en vez de que hagan una nueva línea, asignan al bloque de comando una línea hecha con antelación. Técnicamente queda a disposición de cada uno de lo que se hace con estos bloques. A continuación, doy un uso un poco más específico de cómo vale que usen estas líneas a que hagan así como un túnel. Se viene acá, se le pone en la línea de comando una línea. Y se hace esta línea y una segunda línea en el mismo sentido, de este modo. Se le copia y pega este bloque de comando de geo, y se le asigna a cada bloque una línea distinta. Listo. Una vez hecho esto, hagamos uso del comando divide. ¿Qué hace este comando? Divide a una línea en una cantidad de segmentos iguales. Un ejemplo. Supongamos que tenemos una línea de este modo. Disculpen. Y a esta le dividimos en esta cantidad de segmentos iguales. ¿No? Supongamos que le ponemos en esta. Lo que hace es que divide en segmentos iguales. Hagamos de estas seis. Entonces, si tú pones cinco en N, te divide cinco segmentos iguales, sacándote seis puntos, que son la base. Acá pongámosle como N, no sé, pongámosle un cinco, un ocho, un dos, lo que ustedes deseen. En este caso, hagamos uso del ocho. ¿Listo? Y en C, se le conecta a cada una de las líneas. Se le copia y pega el bloque de comandos y simplemente cambia el C. Lo que te saca este bloque de comandos son los outputs P, T y la T minúscula. En P te saca una lista de puntos. En la T mayúscula te saca las tangentes y en la T minúscula te saca datos que posiblemente no acabes usando nunca. ¿Listo? Que se hace con esta lista de puntos, ya que en las tangentes tampoco se usan demasiado que digamos, se les conecta a ambas a un line, quedando más o menos de este modo. Algo que toque que tengan en cuenta bastante cuando hagan uso de este comando divide, es el sentido de su línea. Supongamos, hagamos dos nuevas líneas. Una que vaya de este punto a este punto, y uno que sea lo opuesto. Técnicamente, ambas sacan líneas, mas no son lo mismo, cambia su sentido. Asignamos dos nuevos geos, cada una a una de estas líneas. Duplicamos estos divides, y se les conecta. Y se les pone acá un line. Entonces, si ven, aquí se hace como una X. Debido a que sucede esto, es debido al sentido de las líneas. Cuando tú tienes una línea conectada, supongamos, del punto A al punto B, y una segunda línea conectada del punto C al punto D, obviamente, como se dijo de A a B, queda así. El sentido de esta línea, de C a D, queda también de este modo. Se le divide una cantidad de segmentos iguales, supongamos que son solo dos, a ambos, de este modo. ¿No? Y sale una lista de puntos, tal que así. En el momento que tú conectes a esta lista de puntos con un line, se conecta el punto 1 con el punto 1, punto 2 con el punto 2, y así sucesivamente. En caso de que la cantidad de segmentos no sean iguales, y tengamos aquí, no sé, dos segmentos más, hasta el punto 5, igualmente en este sentido. Lo que hace es que conecta el 1 con el 1, el 2 con el 2, y así, hasta que se cumple este modo. Y una vez cuando ya no tenga más espacio este line de acá, conecta el último punto con los que están adicionales, quedando de este modo. Efectos visuales, déjenme les hago así la explicación. Entonces, vean, el último punto está conectándose a los dos últimos segmentos, que son los de acá. El segundo, el segundo lío posiblemente que haya en este comando, es el sentido de la flecha. Si es que ustedes no tienen conectado la flecha de C a D, sino en el sentido opuesto de D a C, quedando así, entonces la lista de puntos queda al opuesto. De este modo. Conectándose los puntos así, quedando el sentido de la X que se tenía acá. ¿A qué nos sucede esto? Bien vale que hagan, que saquen a esta lista de acá, se conecten a este bloque de comandos. Exactamente este bloque de comandos aquí. Lo que hace este bloque de comandos, es que simplemente... hace el opuesto de la lista. Entonces, como es el opuesto, ya no queda el 1 al final, sino en el inicio, y así, dándole la vuelta a la lista completamente. Conectándose de este modo, el como es, el como estamos buscando en este momento, así. como este es un ejemplo muy sencillo, solo conectando con Lines, que tal vez les ayude bastante este de aquí, hagamos el túnel. Ya que hagamos el uso del túnel, necesitamos exactamente una línea que conecte los puntos iniciales y los puntos finales. ¿Cómo se hace esto? Se hace uso del comando split list. Este comando, ¿qué es lo que hace? Se tiene de datos iniciales el L y el I. En L, lo que ustedes meten es una lista, la que sea, ya sea de líneas, de puntos, las que ustedes deseen. Y en I, se conecta a un dígito, así completo, pongámosle un 1, ¿no? Un 1, 2, no sé, supongámosle que el máximo sea 10. 2, 8, más bien. Y se le conecta al I. Lo que hace exactamente esta lista, es que desconecta, sí, en un sentido. Si suponemos que el, el, sentido de la línea está de este modo, entonces, este es el punto 1, el punto 2, y ese es el último punto. Si es que ustedes aquí ponen un 1, entonces, de la lista, se le saca, el punto 1, como le ven acá. Si ustedes lo aumentan, van como que sacando más puntos, siguiendo ese sentido. A que se haga uso simplemente de los puntos iniciales, a que hagamos las líneas que buscamos, se le copia y pega, y se le conecta al P. ¿Ya? Quedando de este modo, los dos puntos que necesitamos. Este punto, y este punto de acá. Se les conecta a ambos a un line, y ya tenemos una línea. A que hagamos uso de los, de la última, de la segunda línea que necesitamos, que está en los últimos puntos, se usa el comando list length. Length list. ¿Ya? Este de aquí. ¿Qué hace este bloque de comandos? Es que simplemente saca, el tamaño de la lista. Supongamos que tenemos una lista de 9 puntos, como es el caso de esta de aquí. Entonces, te saca una longitud de 9, como dígito, ya no como lista. Como ven acá, te saca como dígito. Si es que ustedes conectan, a esto, no sucede nada. ¿Qué se hace con este de aquí? Se le hace, a la lista se le quita 1. 9 menos 1 y queda 8. Se le conecta a los dos split lines, a los split list, se desconecta al in. Sacando de este modo, que en A, queden toda la lista de puntos, a excepción del último, y en B, simplemente queda el último punto de las listas, de este modo. Se le conecta a estos dos últimos puntos, con la lista. Quedando así, a estas dos nuevas líneas, se le saca el punto medio. El punto medio, simplemente se les, el bloque de comandos, que saque ese punto, es simplemente poniendo middle. Listo. Y se le conecta a la línea, a cada una de las líneas. Sacando estos dos puntos. A estos dos puntos, se les conecta un line. Obteniéndose así, la línea que está en la mitad. Aquí queda, como el sentido de un túnel, se le eleva a esta línea, en Z. Obviamente, también vale que le eleven, hacia este sentido, hacia el sentido que ustedes deseen. ¿Cómo se hace eso? Se hace, uso de bloque de comandos move. Este lo que hace, es G, o lo que se usa aquí, como datos iniciales, es el G, y hace una lista, una lista de líneas, de puntos, o solo una línea. En este caso, solo una línea. Y automáticamente, está asignado, que se mueva, en Z, igual a 10. Aquí ustedes conecten a este T, y le muevan a su gusto. Se le hace uso, de esta función, de aquí. Le dan clic, y le conectan al V. Y acá supongamos, que tenemos estos de acá. No sé. Datos iniciales. En X, Y, y en Z. Y ahí simplemente, ustedes van jugando, obviamente en el sentido, hacia donde se desplaza la línea. En este caso, se desplaza más hacia Y, o en este caso, se desplaza más hacia X, o si solo desean en Z, que es lo que estamos buscando. Le dejan, sin ningún tipo de dato, aquí en X y Y, ya que cuando no meten datos, se le asigna, se le asigna automáticamente nulo. En Z simplemente le mueven hasta, no sé, supongamos que le movemos hasta aquí, o hasta un 5. Quedando esta línea aquí. ¿Qué se hace con esta línea? Se le conecta un divide. Aquí saquemos nuevamente, la lista de puntos, como se sacó con estas dos líneas. Se mantiene el C, se mantienen n, la misma cantidad del inicio. Aquí no suceda eso, de que hay una cantidad de segmentos, en una línea más pequeña, que en la segunda. Pues le conectamos al C, le conectamos a esta línea que movimos. Y esto quedando así, esta división de puntos. A esta nueva división de puntos, se les une con este bloque, que de comandos de aquí. Este bloque de comandos, necesita un punto inicial, un punto medio, y un punto final. Supongamos que el punto inicial, es este de acá. Entonces conectamos la lista de puntos, al punto A. El bloque medio, o los puntos que están en el medio, son estos de aquí, se les conecta al B. Y el C, se les conecta a los de acá. Quedando así, en ese sentido, como el sentido de un túnel. Aquí no se queda así, simplemente como que vacío, y solo así unidos, un montón de líneas. Se les hace uso del comando loft, que posiblemente, también acaben usando bastante. Se le conectan a estas líneas, y queda así como ya, el sentido de un túnel, más o menos. Así todo pintado. Eso es un poco, cuando se hace uso, de dos líneas, que se meten, de modo manual, con el comando línea. En el caso, que no deseen esto, sino más bien, que tengan dos líneas movibles, y que no estén quietas, como estas dos, simplemente, metan aquí, el comando línea, o line, con punto A y punto B, y le duplica. Aquí tenemos, más o menos, como la base, de las dos nuevas líneas. Como necesitamos, dos puntos, se le saque, este bloque de comandos, de aquí, que es exactamente, el bloque, que te hace un punto, con datos iniciales, de X, Y, y Z. Y le asignamos, una data que deseamos. Hagamos una data, desde, no sé, menos dos, menos diez, más bien dicho, que vaya en tipo decimal, hasta diez. Supongamos, que en cada uno, estamos buscando, que no se mueva en Z, solo se mueva en XY, que cada uno tenga distintos. Y les conectamos, XY, XY, XY. Listo. A que no se, a que no se vea, todo esto de aquí, simplemente ocultenla. No, y ahí están las dos líneas, así muy pequeñas. Si le movemos un poco, no sé, movamos este sentido, hacia acá. Hacia más o menos, este sentido, ¿no? Una línea. Y la de acá, pongámosle como data positiva. No sé, un poco menos, sentido, hasta acá. Y acá obviamente, también data positiva. Más o menos, hasta aquí. ¿No? Entonces, en vez de que, estemos asignando, dos líneas, hechas, con antelación, le asignamos, o eliminamos, estas dos líneas, y estos dos bloques, de comando geo. y les conectamos, a los Cs. Aquí no sale nada, debido a que, los puntos, o los bloques, de comando de las líneas, están así, como que, en modo opuesto. ¿No? Entonces, supongamos, vamos a volver un poquito más, hacia acá. También, vamos a volver un poco más. Está acá, y está acá. ¿No? Y está más o menos ahí. Y él, no se está viendo, debido a que, todo esto está oculto. Le activamos nuevamente. Y está ahí, más o menos. Si es que, no desean que esté tan subido, solo le muevan el Z. Y obviamente, en el caso que dicen, que no se mueva solo el Z, le mueven en X y en Y. Quedando algo así. Esto vale que le haga más, menos, y todo eso. Aquí, si es que desean, también metámonos un poquito con Visual. Supongamos que, en todas estas líneas, o las divisiones de estas líneas, que están viendo aquí, les ponemos una viga. Es algo muy sencillo. Simplemente, se le mete el bloque de comandos del BIM, se desconecta exactamente, a esta de acá. Ahí está. Que son todas estas líneas, así. ¿No? Y se le saca ahí. Con vigas. Si es que desean una viga en el medio, simplemente le conectan al move de acá. Y así, según a su gusto. Supongamos que, en estas vigas, deseamos que sean un poco más delgadas, que la viga del medio. Entonces, en ese caso, lo que se hace, es el BIMOptions, que ya se explicó con entelación. En este, se le conecta exactamente, al que ustedes deseen. Supongamos que deseamos tipo I. No, ni tipo I. Conectémoslo nomás a este, que es el más sencillo. Supongamos que va solo esto, lo conectamos al W, y al H. En N no le metan nada, simplemente, como le llaman a esta, a este tipo de vigas, de ganas se mete con este tipo de cosas. Y ahí vale que, como que vayan moviendo, según es un TOG. Supongamos que es un poquito menos ancha, es que obviamente desean que la viga del medio, sea más ancha de lo que ya es. Copian y le pegan, y le hacen un chance más ancha. Si es que no desean que sea tan, o sea que esta sea un poco más ancha, la hacen en dos pedazos, este la hacen un poco más ancho, y este la hacen un poco más bajo, queda una viga más o menos algo así. Esta es más o menos la clase, un poco de una, como un, aquí era un túnel, con un poco de vigas, metiéndonos un poco en viso. Hasta luego.